Muchos de los detractores del tema paranormal hablan de la psicofonía. Mira, aquí hay dos personas subiendo la escalera, sin embargo se escucha una carrera al principio, como si fueran varias personas. Eso es el sonido de ellos, pero fíjate al principio, mira. ¿Cuántas personas van subiendo? Bueno, esto es, mira, aquí hay dos fenómenos. A nivel de audio existe lo que es la psicofonía, que es cuando voces o sonidos quedan registrados en una grabadora digital o magnética. Existe también la clara audiencia, que es cuando en este momento, como le sucede a este investigador, él va grabando con la cámara y se escuchan más sonidos alrededor de él que los que debiese estar captando. Y también se da el tema de la pareidolia auditiva. ¿A qué me refiero yo? La pareidolia es cuando tú logras cerrar una figura o un sonido por un tema gestáltico. Ya no es un tema real. Tu cerebro lo cierra y tu cerebro le da forma o le da sentido a un ruido que puede parecer una palabra. Aquí claramente hay dos personas que suben una escalera, sin embargo, al subir se sienten como si fueran cuatro o cinco. Oye, quiero decir que, lamentablemente, bueno, siempre pasan estas cosas cuando está Freddy con nosotros. Se nos cayó el Twitter, así que estamos haciendo lo posible por restablecerlo dentro de los próximos minutos. No sabemos si esto es una falla de la aplicación a nivel mundial, nacional, no sabemos, pero en este momento no está funcionando el Twitter, así que estamos trabajando para poder restablecerlo y seguir leyendo sus comentarios.